La Semana Internacional del Acceso Abierto del 25 al 31 de octubre se está llevando a cabo esta Semana Internacional del Acceso Abierto a partir de la consigna Importa cómo abrimos el conocimiento construyendo equidad estructural El tema de este año se ajusta a la recomendación del UNESCO sobre la ciencia abierta de la que el acceso abierto es un componente crucial Ahí estamos viendo lo que es la placa que difunde y que nos permite difundir esto Pero ya mismo le voy a dar bienvenida a nuestras primeras dos entrevistadas Dominique Bavini, asesora en Claxo en Política de Acceso Abierto Y Laura Robeli, coordinadora del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica del FOLEC en Claxo Dominique y Laura, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí en el Info Claxo Gustavo, y qué bueno que los participantes ya están diciendo algo sobre el acceso abierto en sus comentarios Fantástico Buenas tardes Gustavo Buenas tardes Laura también, tal cual, es muy importante y eso es lo que tiene interesante el Info Claxo Que es algo así como un gran debate en el que la gente puede ir comentando Y también puede presentar sus posturas Y es interesante porque cuando alguien habla de acceso abierto Posiblemente pienso un público no necesariamente conectado con lo que implica el acceso abierto Puede pensar, puede tener una cierta idea vaga sobre la temática Pero cuando uno profundiza de qué se trata, se da cuenta que casi el acceso abierto Interacciona con todo lo que sucede en nuestra vida Y uno podría pensar, tiene tantas dimensiones de profundidad Que no poner en juego estas discusiones hace por lo pronto mucho menos democrática las sociedades Y por eso me parece fundamental esta semana Dominique, para poder de alguna manera introducir lo que implica esta semana Digo, de qué se trata la semana de acceso abierto Digo, y cuál es la importancia de la lógica de la equidad Cuando uno habla en acceso abierto Primero quería decirte cuánta razón tenés cuando mencionás Que está en todas las dimensiones de nuestra vida Lo pudimos vivir en la pandemia O sea, desde el ciudadano informándose en la web Buscando información sobre todos los tratamientos y todas las noticias Y buscando revistas científicas académicas que le ayudaran a entender mejor Lo que estaba ocurriendo Y después, desde los hospitales, transmitiendo datos Para las bases de datos, para informar a nivel internacional Y poder hacer un seguimiento Liberando artículos en acceso abierto Artículos científicos que hicieron que las vacunas Se implementaran mucho más rápido O sea, realmente el proceso Después, informando los impactos económicos y sociales de la pandemia Como vimos en el observatorio Vemos cada día en el observatorio social de la pandemia Que tiene claxo O sea, realmente ahí el acceso abierto Ha cumplido una función importantísima, ¿no? Entonces, volviendo al tema de este año Que es, importa cómo abrimos el conocimiento Y que construyamos la equidad estructural Equidad en el acceso abierto Significa que cuando diseñamos las infraestructuras necesarias Para brindar acceso abierto al conocimiento Tengamos en cuenta las circunstancias De quienes están produciendo conocimiento De quienes lo difunden De quienes utilizan ese conocimiento académico y científico Por ejemplo, cuando creamos plataformas Para darle visibilidad y acceso A las publicaciones científicas Tenemos que cuidar quienes gestionan esas plataformas Porque es muy diferente Porque es muy diferente si lo gestiona el circuito comercial O si lo gestiona la misma comunidad Porque cuando se gestionan esas infraestructuras Se definen tecnologías, por ejemplo Entonces, ¿quién cuida que sea equitativo El acceso al acceso abierto? Que la persona que no tiene acceso a buena conectividad Puede acceder igual a los PDFs en otro formato En HTML O sea, cuestiones técnicas Que aseguran una mayor equidad en el acceso A todas esas publicaciones que difundimos Y después, cuando se define En qué contenidos difundir en acceso abierto Qué conocimientos difundir Tenemos que ver qué voces estamos excluyendo Quiénes no están presentes En esas plataformas que estamos desarrollando Y la sostenibilidad Tenemos que buscar una sostenibilidad También equitativa Para que todos puedan participar Para que todos puedan difundir su conocimiento en abierto Y todos puedan acceder a conocimientos en abierto Por eso es tan importante Que la gestión de las plataformas en acceso abierto Este a cargo de la misma comunidad Que no sea tercerizado al sector comercial A las grandes editoriales comerciales internacionales Porque ellos toman las decisiones Orientados por sus necesidades comerciales Y por los intereses de los accionistas Y no por los intereses de la comunidad Dominique, mientras te escuchaba Hay algo que tiene Dominique Que vuelve muy interesante todo el discurso Es que logra pasar desde lo técnico Hasta lo conceptual Con un nivel de claridad muy grande Que permite entender Como lo técnico no solo es técnico Sino de las decisiones técnicas Y de sostenimiento de estas plataformas Depende o está atrás Las políticas por las que optamos Por las que trabajamos Y a veces no tener en cuenta esas cuestiones Nos hace llevar a lugares En donde las lógicas cerradas Del acceso a la información Termina generando un desastre Y en la pandemia fue clarísimo Cuando sucedía eso Y cuando las materiales estaban en acceso abierto Hay algo que está perfectamente conectado Con el acceso abierto Y que tiene que ver con las lógicas de evaluación O sea, cómo se evalúan las investigaciones Las investigaciones científicas Cómo se evalúa dentro de la academia Está ligado estrechamente con el acceso abierto Pero me parece que Laura Robelli Nos va a poder explicar con más claridad ¿Dónde está esa estrechez? ¿Por qué están tan juntos? ¿Por qué una cosa depende de la otra? Bueno, efectivamente, Gustavo, gracias Están ambas cuestiones muy articuladas Y desde ese lugar estamos trabajando Desde el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica Sin duda, como mencionaba Karina al comienzo Las políticas de evaluación Que están basadas en incentivos A la publicación Con factor de impacto En ese circuito comercial Claramente están reduciendo Y limitando Y generando mayores desigualdades En la producción y en la circulación Del conocimiento En particular de regiones como la nuestra De América Latina y el Caribe Que tienen menos representación En esos circuitos de circulación Del conocimiento Entonces, en ese sentido Reducir la influencia del factor de impacto En los procesos de evaluación Empezando por eliminar toda referencia A ese indicador Tanto en las convocatorias A financiamiento de investigación Como al evaluar las trayectorias De investigadoras e investigadores En la región Sin duda Digamos Es un punto A favor de la equidad Por el que estamos Digamos Movilizándonos Desde CLACSO Y desde FOLEC Para que ello ocurra Pero también La apertura Y el acceso abierto Se fortalece Con la inclusión De dispositivos En la evaluación Que contribuyan A que Aquellas poblaciones Que han tenido Menos representación O que tienen una Representación Digamos Más periférica En los sistemas Científicos Puedan Estar mejor Representadas En los procesos De evaluación Como también Instituciones Y regiones Que tienen Menores capacidades Científicas Y que también Necesitan Estar incluidas Digamos En los procesos De producción Y circulación Del conocimiento Entonces Desde FOLEC Estamos Incentivando La valorización De la apertura Del acceso Abierto Y de la ciencia Abierta Y de una Diversidad De producciones Científicas Por parte De quienes Son evaluados Como investigadores Como docentes Como extensionistas ¿No? De una manera Mucho más amplia Tanto en las universidades Como en los sistemas De evaluación De los organismos De ciencia Y tecnología También Ligado a la equidad Está Digamos Nuestra propuesta De fortalecer El multilingüismo Sin ir más lejos Tomando en cuenta El índice De citación De la ciencia ¿No? Internacional Allí Vemos Que las publicaciones Para el periodo Entre 2009 Y 2015 Las publicaciones En español Son Solo El 0,42% Del conocimiento Que circula Digamos En ese índice Internacional Y en portugués Solo el 0,30% Por lo tanto Vemos Que en ese circuito Toda la riqueza La diversidad De la publicación De nuestras regiones No está equitativamente Representada Y tampoco La riqueza De nuestras lenguas Digamos De nuestra forma De expresarnos Culturalmente Tampoco Está reflejada Allí ¿No? Por eso Desde la evaluación Promovemos Esta apertura Al multilingüismo En la comunicación De la ciencia Y también Diría Un tercer eje Es el de la Biblio Diversidad Es decir En particular Me refiero A que los libros ¿No? Una tradición De publicación Y de comunicación Científica Muy valiosa Y de larga data En las ciencias Sociales Y humanidades Pueda ser valorizada Los procesos De evaluación Y para eso Necesitamos Que esos libros Estén en acceso Abierto Que tengan Una evaluación De pares Y que estén En disponibilidad Para también Generar indicadores Sobre Esa diversidad De la producción Que tenemos allí En definitiva Digamos La equidad Se nutre De una evaluación Responsable Con indicadores De investigación Inclusivos Inclusivos Respecto al género Al acceso abierto A la ética A la extensión Como la denominamos En América Latina O la vinculación Con la sociedad Y de un uso Situado ¿Sí? En cada una De las instituciones En cada una De los países De nuestra región Así que Así que Un poco A todo eso Apuntamos Con la idea De equidad En la evaluación De la investigación Para fortalecer El acceso Y la ciencia abierta En ese camino Sabemos Y Laura recién Comentaba Varios Detalles Sobre Lo que implican También las políticas De Claxo Pero me parece Que Dominique Puede decirnos Con más A ver Particular Especificidad De cómo fueron Estos 20 años De trabajo De Claxo Con el acceso abierto Porque entiendo Que fueron Multiplicidad De políticas De mensajes De trabajos De coordinaciones Muy diversas Sí Gustavo Digamos Es curioso Ahora El tema Del año De este año De la semana De acceso abierto Es la equidad Y Claxo Cuando inició El camino Hace 20 años Lo inició Con ese modelo En mente Pero No era La tendencia O sea La tendencia Internacional Era El acceso abierto A producción Científica Y académica Principalmente De corriente Principal En inglés Publicada En las revistas De la corriente Principal Y principalmente Revistas científicas Entonces Nosotros nos encontramos Con que En América Latina Los conocimientos Se expresan En diversidad De formatos No solo En artículos De revistas Científicas Y en libros Entonces Tuvimos que decidir En Claxo Por suerte Claxo Tomó esa decisión De incorporar Todos esos formatos Y poco a poco Fueron creciendo Las colecciones Un trabajo Que se hizo En consulta Con los centros Miembros Un trabajo Descentralizado Cooperativo Las colecciones Fueron creciendo Y lo más importante Fue construir Comunidad O sea Que esa comunidad De editores Y bibliotecas De la red Claxo Fuese parte De ese proceso De transición Del mundo Impreso Al mundo Digital Y del mundo Digital Al acceso Abierto Y Claxo Les comparte Buenas prácticas Para políticas Y para iniciativas De acceso Abierto Y hoy día El área editorial De Claxo Junto con La biblioteca Y junto con El área de Comunicaciones Cuidan Esa diversidad De colecciones Que están Desde los 3.000 libros De Claxo Y sus centros Miembros Que están En acceso Abierto Como comentaba Karina Los más De 300.000 Textos Disponibles En la colección Claxo Redalic Por suerte Está Ariana En este Info Claxo También Claxo Redalic De revistas Científicas La colección De revistas Científicas De ciencias Sociales En acceso Abierto Más importante Que existe En el mundo Para lo que es América Latina Y también Para toda Iberoamérica Entonces Toda esa Producción Permitió A Claxo Posicionarse Para incidir En políticas Entonces Claxo Incide En políticas En América Latina Dialogando Y realizando Actividades Como mencionaba También Laura En relación A actividades Tan importantes Como pensar Cómo evaluamos La producción Científica Estamos Valorando Lo que se Produce En la región Y también Acompañar El debate Internacional Pero para eso Teníamos que Construir Más voces En la región Apoyar Más voces En la región Y curiosamente Ariana De Cerril Que va a estar Ahora en Info Claxo Con Saray Desde México Con Saray Córdoba De Costa Rica Coordinan El grupo De trabajo De Claxo Sobre Acceso Al conocimiento Como un bien Común Ese grupo De 28 Investigadores De 12 Países Está investigando Tanto los temas Políticos Del acceso Abierto Que hay mucho Tema político Porque hay una Confrontación De modelos Entre El norte Que apoya Un modelo Más comercial De acceso Abierto Donde El futuro Y el avance Del acceso Abierto Se garantizarían Con la participación De las grandes Editoriales Comerciales Internacionales Y en contraste Con un modelo Latinoamericano Que está adquiriendo Mucho prestigio A nivel internacional Donde El conocimiento Se gestiona Como un bien Común Y es Administrado Por la misma Comunidad Científica Y académica Sin fines De lucro Para avanzar En la democratización En el conocimiento Y con equidad Para que haya Participación Para que escuchemos Todas las voces Y como decía Laura Para que haya Bibliodiversidad Y multilingüismo Entonces Esa Esa Acción De Claxo Con su grupo De trabajo Se complementa Con una participación Muy activa De Claxo En la conversación Internacional Sobre el futuro Del acceso abierto Para que definitivamente Sea gestionado Por la comunidad Académica Y científica Y que no sea Un producto Del mercado Clarísimo Dominique Laura Sabemos De la cantidad De actividades Que hay Durante Toda esta Larga semana Muy cargada De actividades Y de Diferentes Eventos Encuentros Virtuales En su gran mayoría Que los pueden encontrar Todos en Claxo Punto Org Les voy a agradecer Muchísimo en serio Por estar aquí Siempre es un placer Tenerlas Y poder Hablar sobre Estas dinámicas Del acceso abierto Ahora solo en segundos Nomás estaremos hablando Con Ariana Becerril Que nos dará más datos Para seguir y continuar Con el tema Pero gracias por este encuentro Gracias por ayudarnos A reflexionar Y sobre todo Por hacer esas uniones Que cuando uno las escucha Por primera vez Empieza a entender Que son tan fundamentales Para entender Casi todas las dimensiones Del día a día Para poder entender Como a veces Sin ciencia abierta Sin conocimiento abierto Sin democratización Del conocimiento Es muy Pero muy complicado Hablar de democratización De las sociedades Gracias Dominique Gracias Laura Por este encuentro Salud Y Y Y Y Y Y Gracias.